Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Esta es la continuación del video anterior que era Same Writing Words, Different Pronunciation, donde les expliqué del 1 al 8 cómo se pronuncian las palabras, pero también les incluí cada una de las palabras propiamente pronunciadas en inglés en un enunciado en inglés. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que son 7 palabras para llegar al número 15, lo que son Animal, Civil, Doctor, Opinion, Artificial, Crisis, and Tornado. Bueno, vamos primeramente a lo que es la pronunciación, pero de acuerdo a la sílaba tónica. Tenemos lo que es Animal, Animal, Animal. La sílaba tónica es Animal, o sea Animal, es nada más Animal, después tenemos Civil, Doctor, Opinion, no es Opinion, no, no es Opinion, tampoco es Opinion, es Opinion, Opinion. Entonces es P, Opinion. Después tenemos Artificial, 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 Artificial. Después Crisis, 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 Tornado, 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 Ney, Tornado. Ok, bueno, es muy importante la pronunciación de acuerdo a las sílabas tónicas porque tú podrás pronunciar la palabra correctamente. Por ejemplo, Animal, Animal. Tú podrás decir, It is a wild animal, It is a wild animal, Wild animal, Wild animal, un animal salvaje. It is a wild animal. Un hablante nativo no te va a entender porque la pronunciación recae de acuerdo a las sílabas tónicas. Todas las palabras tienen sílabas tónicas, sílabas estresadas. Entonces, la palabra Animal no está estresada en Mall, no es Animal, es Animal. Entonces, el hablante nativo con solo escuchar Animal, así rapidito, Animal, te va a entender lo que estás hablando. Pero si dices Animal, 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 no te va a entender. Por eso es muy importante saber dónde lleva la sílaba tónica cada una y todas las palabras en inglés que queramos pronunciar al hablarlo de manera fluida. Entonces, vamos a ver, tenemos Animal. Repite, Animal. No es Animal, tampoco es Animal, es entremedio, Mall. No es Mall, no es Mall, es Mall. Animal, Animal. Después tenemos Civil, 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 Doctor, Doctor. No es Doctor, tampoco es Doctor, es intermedio, es Doctor, Doctor, Doctor. Después tenemos Opinión, 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 Opinión. Después Artificial, 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 Artificial. Crisis, Crisis. Y por último, Tornado, Tornado, Tornado. Ahora voy a pronunciar cada una de estas palabras, pero incluidas dentro de un enunciado. Lo voy a pronunciar de manera más lenta y gradualmente vamos a pronunciarlo más rápido. Entonces, esto es con la finalidad de adquirir esa habilidad y esa fluidez verbal. Esa fluidez dentro de lo que es el Speaking. Hablar el inglés de manera más natural, sin necesidad de, más bien tratando de evitar esas pausas. Entonces, vamos a ver. La finalidad de este video es que nosotros logremos pronunciar, ya sea como en esta palabra, que sepamos qué palabras o qué sílabas se omiten dentro de lo que es la pronunciación en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra chocolate. Cuatro sílabas solamente son dos. Chocolate, chocolate, chocolate. En el caso de different, no es different, es different. Different, solamente son dos sílabas. Otro de los objetivos para este video es que logremos el encabalgamiento. El encabalgamiento es cuando tenemos una palabra que se fusiona con la pronunciación de la otra palabra. Por ejemplo, doctor's opinion. La opinión del doctor. Cuando nosotros pronunciamos en español, no separamos cada una de las palabras. Por ejemplo, la opinión del doctor. Nunca hablamos así, sino hablamos de manera encabalgada. Hablamos con las palabras fusionadas. Por ejemplo, la opinión del doctor. La opinión. No decimos la opinión, decimos la opinión. Entonces, de eso se trata. Para ser más naturales a la hora de pronunciar. Entonces, aquí tenemos doctor's opinion. Es doctor's opinion. Lo he escrito corrido porque las sílabas tónicas dentro de estas palabras es doctor's opinion. Lo único que se escucha es doctor's opinion. Hasta aquí. Doctor's opinion. Doctor's opinion. Doctor's opinion. Ni siquiera es tan importante pronunciarlo doctor's opinion. Simplemente doctor's opinion. Doctor's opinion. Esto es encabalgamiento. El encabalgamiento es cuando tú logras fusionar una palabra, lo que termina, la última sílaba de una palabra, con la primer sílaba de la siguiente palabra. Entonces, aquí no se pronuncia doctor's opinion. Si no, doctor's opinion. Doctor's opinion. ¿Cómo si dijese doctor's opinion? Entonces, continuamos con lo que es animal. Vamos a poner un ejemplo. The universe includes every form of animal and vegetable life. The universe includes every form of animal and vegetable life. Ahora más rápido. The universe includes every form of animal and vegetable life. Si te fijas cómo logramos encabalgar every form of the, every form of the, of animal, every form of animal, of the, every form of animal and vegetable life. ¿Sí? Ok. The universe includes every form of animal and vegetable life. Vamos con el número dos, perdón, el número diez, que es civil. All civil rights must be guaranteed. All civil rights must be guaranteed. Ahora vamos con el número once. Es un refrán en inglés muy conocido. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Más rápido. An apple a day keeps the doctor away. Número doce. Opinion. What's your opinion about the English learning process? What's your opinion about the English learning process? What's your opinion about the English learning process? O podemos decir what is. What is your opinion about the English learning process? Ahora más rápido. What's your opinion about the English learning process? Número trece. Artificial. There is a belief that human beings are artificial beings. There is a belief that human beings are artificial beings. Vamos a fusionar there is. A contraerlo. There's. There's a belief that human beings are artificial beings. The turning point in the lives of those who succeed usually comes at the moment of some crisis. The turning point in the lives of those who succeed usually comes at the moment of some crisis. The turning point in the lives of those who succeed usually comes at the moment of some crisis. Tenemos por último, número quince. Tornado. Tornado. There is no such thing as a guaranteed safety inside a tornado. There is no such thing as guaranteed safety inside a tornado. Más rápido. Tornado. There is no such thing as guaranteed safety inside a tornado. No es inside a tornado. Para hablar lo más natural es inside a tornado. Inside a tornado. There is no such thing as guaranteed safety inside a tornado. Ok. Amigos, esto es todo por ahora. Si les gustó este video, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y por favor contáctenme por inbox lo que es Facebook y si quieren que los incluya al grupo de Whatsapp que voy a estar creando, que voy a estar administrando, por favor mándenme su número celular con la clave de su país para incluirlos al grupo de Whatsapp. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.